Hola amigos, hoy les vengo teniendo un pack de revistas tituladas Origami las cuales las encontré por la red. El link para que ustedes lo puedan descargar lo encontrarán en la descripción del video. Bueno, empecemos. El primero es Origami Colombia 2012 Encuentros Internacional El siguiente es Origami Paper Airplanes El siguiente es Revista Latinoamericana de Origami El siguiente es Especial de los 25 años Origami El siguiente es Revista Origami Magazine para Folders El siguiente es Revista Origami Original El siguiente es Revista Origami Los 21 Origamis de la Convención Y por último tenemos Revista Origami Especial de los 28 años Bueno amigos, si les gustó el video Suscríbanse a mi canal y compartan. Gracias